¿Se acuerda que me chica en la compra? Rompan todo Dale Lugano, no se se escucha ¡Vámonos! 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 ¡Son ellos! ¡Toma Rú! ¡Parece que se portan bien ahí abajo! ¡Sí! ¡Muchas portan bien! ¡Yo como muy tranquilo! ¡Ahí tenemos a César, a Lemi, a Javi, a Pito, a Lea, al Tano! ¡Son niños jugando! ¡Lo más raro! ¡Lo más lindo! ¡Ahora sí seguimos! ¡Vamos con este plan! ¡Medio aplación! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero a nosotros nos gusta y la sacamos al carnaval! ¡Para hacerte bailar a vos! ¡A mí! ¡A él! ¡A todos! ¡Así que! ¡Así! ¡Soy la Encina! ¡Calle de barrio! ¡De barrio! ¡De barrio! ¡De barrio! ¡De barrio! ¡De barrio! ¡De barrio! ¡A gente! ¡Anda cuál! ¡¿De barrio! ¡Ah, 8 a 2 te! ¡A la vida! ¡Aa y ustedes esas le van a comprar! ¡Oh, no sé!